...a nivel nacional y internacional, nosotros somos con su presencia en esta mañana de espiritualidad. Aquí, aquí en la vereda de la penalidad, aquí en la vereda de los arquitectos, que se presenten 25 años de vida, 1.001 maestro, 25 años de vida, que fue quedada en la aeropucia de la vida, 24 años de vida, y que fue quedada en la primera vez, la misma que se presentó en la esterona, Maricina Martina III, la reunión de la T3, de la organización 5a Marta Caja, de donde está en el distrito cercano de la juventud, en un lanzo, fuese la forma para la revelación de un niño maestro. Gracias amigos, amigos del colegio de un niño maestro.